Mañana sorteo de Champions, vamos a preguntar a la redacción de As a qué equipo quieren como rival para el Real Madrid y a qué equipo no les gustaría enfrentarse. Me apetece el Milan por vengar de aquel 5-0 y si no en su efecto el City o el Bayern Múnich me pone mucho porque más las últimas veces que los hemos enfrentado y los hemos ganado los dos. Sería muy interesante un Madrid-Milan por ese aliciente que supone que Ancelotti se enfrente al equipo donde fue también grande y el equipo que no me gustaría ver sería el Napoli. Prefiero el Benfica, aunque más de uno lo teme, pero tengo ganas de ver un partido de la vieja Copa de Europa, un Real Madrid-Benfica y al que no quiero ver ni en pintura es el Napoli. Si tengo que pedir un rival me pido el Inter, que el Madrid le ha ganado muchas veces últimamente y un rival que no me pido claramente el City, es el mejor equipo salvo el Madrid del sorteo. Yo creo que el Real Madrid es un equipo que se motiva mucho ante equipos grandes y le vendría bien el City o el Bayern, por paradójico que parezca. Y me parece que este sorteo tiene mucho peligro en el Napoli.